¿Es cierto? Bueno, mire, no voy, no voy, no voy a entrar aquí. El impuesto de patrón en el patrimonio de la vivienda Ocupa, de la vivienda Ocupa, de la vivienda Ocupa. La última vez que le ha pedido a usted que le pagara el discurso de la persona, me llamaste ayer para que ya le ha pagado. Pero tuvimos que ir 30 veces, tuvimos que ir 30 veces a pedir, por favor, cosa que no es un derecho. No voy a entrar en política, no voy a entrar en política más que el gobierno de la vivienda, es algo que no va a entrar en política, por ejemplo. Esta moción, porque no voy a permitir que los debates de este pleno, como a veces se pretende, se saquen del contexto y del desarrollo normal que deberíamos tener. No entiendo. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué.